La comunidad de San Isidro, asentada a orillas del río Calima, está trabajando junto con la CBC para la designación de áreas de protección. Este trabajo conjunto es supremamente importante, dado que se está protegiendo especies de flora y fauna propias de esta zona. En qué consiste el trabajo lo veremos a continuación en Cuentos Verdes. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. A orillas del río Calima se encuentra la comunidad de San Isidro, la cual ha venido trabajando junto a funcionarios de la Corporación Autónoma en la priorización de áreas para conservación, donde se encuentran especies representativas de flora y fauna del Pacífico Vallecaucano. La CBC, a través de un convenio con María Verde, con vigencia de 2014, ha apoyado a la comunidad de Bajo Calima, específicamente en San Isidro, que ellos eligieron en su plan de manejo que en la quebrada de Ordoñi tenían áreas de conservación. Y entonces se les está apoyando en la capacitación para la declaratoria de esas áreas. Esta iniciativa de recuperación ambiental surgió debido a que estas zonas, antiguamente, eran aprovechadas forestalmente por una multinacional, situación que llevó a la comunidad a reflexionar en busca de realizar sus actividades agropecuarias de manera sostenible. Ha sido un proceso de sensibilización y capacitación con las comunidades. Además, las comunidades en apoyo con la CBC han tenido la oportunidad de tener sus planes de administración de los recursos naturales. Y allí, en ese trabajo, ellos dejaron plasmados en su territorio colectivo cuáles serían las áreas de conservación. Nosotros, en nuestro plan de manejo, tenemos focalizadas varias áreas naturales de protección o varias áreas de conservación. Una es estar en bosque secundario, pero en San Isidro, en especial en la quebrada de Ordoñi, tenemos un área de más de mil hectáreas, que es en bosque primario, y para nosotros es súper importante. Uno de los objetivos de tener áreas protegidas es de garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano. Además, el de asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos para mantener la diversidad biológica de la zona. Aquí se encuentra la guagua, el saino, el oso, el almadillo, y muchas especies, porque aquí hay muchas especies. Ahora, si vamos a hablar de aves, aquí está la perdida, está la guacharaque, y hay otras aves como el paletón, que usted lo vio encantando ahorita, lo saludó. Esas son las especies que hoy tenemos para nuestro alimento. Y también, hemos venido conservándolas. Un cazador se le dice, mata una para su comida, no mata dos ni tres para la venta. Ahí ya prohíben. Este espacio de conservación es un referente para los diferentes procesos de educación ambiental que se promueven en la zona, en donde el apoyo de la CBS ha sido fundamental. Poder tener recuperación de los bosques, que han sido muy perdidos, flora y fauna, es la recuperación. Y más que todo, es la conciencia de la comunidad que tiene sus beneficios en los recursos naturales, que también tenga conciencia de que se puede beneficiar, pero también hay que conservar para el futuro. Es decir, la corporación financió, y fuera de eso sus funcionarios estuvieron asesorando todo el plan, y con los profesionales del Consejo Comunitario, la comunidad en sí, que se apropió de ese trabajo, pudimos sacar adelante nuestro plan de manejo. Consideramos que es un plan de manejo con mucha participación comunitaria, que eso es importante en los planes de manejo y todas las actividades que se hagan en la cuenta. Estas zonas de protección no solo conservan importantes especies de flora y fauna, sino que además protegen el medio ambiente para el sostenimiento de culturas negras, indígenas y mestizas del Pacífico colombiano. Si desea conocer sobre el proceso de declaratoria de áreas de conservación en el Consejo Comunitario de San Isidro, puede comunicarse con la CBS al teléfono 240 9510 en Buenaventura. La chikungunya y el dengue son enfermedades virales transmitidas al ser humano por dos especies de mosquitos, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Estos mosquitos se crían en toda clase de recipientes en los que se acumula agua limpia. Para prevenir la propagación de la chikungunya y el dengue, debe limpiar los canales del techo, evitar la acumulación de agua lluvia, evitar tener lavaderos con agua limpia estancada, usar toldillos y repelentes. Ante cualquier signo de alarma, consulte a su IPS. Apoya la CBC. Cuentos Verdes. Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.